Hola, buenos días. Desde el lluvioso y algo húmedo, Nueva York. Llegamos finalmente. Finalmente. Finalmente, después de qué, como cinco horas manejando. Bueno, no manejando, volando. Llegamos y nos encontramos en la ciudad lloviendo y fíjense, el pelo aplastado, parte de la lluvia. Ojerosos, cansados, desnutridos, apestosos. O sea, tomar un vuelo de 4.5 horas más o menos, 4 horas y media, no es nada fácil. En esta ciudad abunda la gente, los sonidos y los olores. Así que si no me escuchan bien, pues, es parte de... Andamos caminando por cerca de nuestro hotel. Es en la quinta avenida. Estamos en la East 45. Acabamos de desayunar un café con un sándwich de huevo. Y vamos a caminar hasta que se lleguen las 3 de la tarde para regresar a nuestro hotel, bañarnos, cambiarnos, ponernos guapos y seguir recorriendo. La gran manzana. Es más, fuimos hasta Sephora a conseguir una sombrilla. Chéquense eso. Ahora yo soy el billboard de Sephora porque está lloviendo. Traigo a Luis conmigo. Por si me preguntan, ay, Luis, ¿dónde está? Aquí está el Luisito, vean. Por alguna razón a Nueva York se le llama la jungla de acero. Chéquense eso. O sea, y crece, y crece, y crece, y crece la ciudad infinita. ¿Y quién cree que está ahí enfrente? Ahí, ese de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la gran central de San Fran, de Nueva York. Es un edificio magnífico. Es precioso. Y a pesar de la cantidad de gente que hay aquí, utilizando el transporte público, turistas, se siente una paz, se siente una tranquilidad. A pesar de este mar de gente, creo que es la arquitectura, está precioso, está precioso la edificio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí comienza la línea de gente. Toda esta línea de gente sigue, 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 sigue aquí. Continúa, 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 continúa y sigue más adelante el parque. Toda esta gente está esperando un aproximado de tres horas cuando bien les va. Para subirse a un ferry e ir a ver la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad está allá al final. No sé si se la alcanzan a ver. Allá. Allá está. Lejitos. Pero toda esta gente tiene que subirse a un ferry, a hacer una fila, tres horas, para poder llegar e ir a ver la estatua. A la señora. Lejitos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sobreviviente? Es magnífico, ¿no? Una historia increíble. Y aquí, a mis espaldas, les muestro, pues esta es la fuente en conmemoración al 9-11. Finalmente encuentro a mi marido. Estoy enojadísimo. Espérate. Este Luisito va al baño y te tardas todo el día para cagarte. No, 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 yo estaba fuera del baño y esperaste. ¿Qué tanto haces? Son unas frías afuera. Unos tres, cuatro frías de cuatro años. Y me parece, like, come on, Parker. Come on, Parker. Pero bueno, vamos a ir a una tienda de Amazon Go. Es una tienda de Amazon Go. ¿Es para acá? Es para acá. Es una tienda de Amazon Go. Es como un súper de conveniencia. Venden comida y no sé qué otras cosas. Y en esa tienda, pues no necesitamos pagar. Lo único que necesitamos es la aplicación de Amazon Go. Sí, vamos a pagar. Sí, pero no pagas con dinero. Linkeas tu aplicación con tu cuenta de Amazon y van a ver lo que vamos a ver. Así que vamos. Vente. Vamos a Amazon Go. Aquí está nuestro código. Y luego, tenemos que... Y todo eso es lo que encontramos en la tienda de Amazon Go. Es como una tienda de conveniencia. Ensaladas. Los precios, pues, razonables. Tampoco es nada exagerado. Lo normal, ¿no? Tenemos una ensaladita. Aquí tenemos otra ensaladita. Suchito, Luis. Suchito. Suchito, Suchito. Qué rico. Ese se ve súper rico. Si quieres, ya que estamos aquí. Tienen galletitas. No tienen lo básico. Tienen sandwiches. Es como una Amazon Go. O sea, para entrar y llevarte lo necesario. Botellas de agua. La Coca-Cola, que nunca puede faltar. Aquí en Estados Unidos es muy normal encontrar solo latas. Estas botellas de Coca-Cola. No se encuentran esta típica lata. Esto es no normal. Siempre de esto. Y luego, ¿qué más? Bebidas. Bebidas. Café. Esto ya se terminó. Kombucha no tienen. Aquí están la Kombucha. Está súper cool en la tiendita. Justo lo que necesitas. Bueno, es lo básico. Te necesitamos. ¿Quieres comer algo? Y así de fácil se compra en Amazon Go. Solo con tu aplicación. Tu cuenta de Amazon, por supuesto. Y listo. No tienes que hacer filas. No tienes que esperar a que te atienda alguien. Es una maravilla. Me encanta que todos los centros comerciales sean así. Ya. Nuestra última mañana en los New Yorkers. Estamos buscando nada más que desayunar. Para empezar a tomar camino hacia nuestro próximo destino. Que vamos a New Hampshire. ¿Cuál es el estado de New Hampshire? Pues New Hampshire, ¿verdad? New Hampshire. Vamos a Hanover. A Hanover. A New Hampshire. Acá Luisito va a manejar las horas que tome. Supuestamente son con 3, 4 horas. Son 4 horas. A ver qué tal nos va. Son las 9.45 de la mañana. Y vamos a buscar el desayuno. Yo tengo una preocupación muy grande. Porque tengo 3 días que no he ido al baño. Oh, boy. 3 días que no he ido a defecar. Está saturado este mucho. ¿Verdad? Ustedes no están para saberlo. Ni yo para contarlo. Pero déjenme les cuento nomás para que sepan. No sé por qué. Hemos caminado mucho. He tomado agua. Hemos comido. Pero no he ido al baño. Ya me empiezo a sentir incómodo. Pero no siento ganas de hacer nada. Voy a tomar un café negro cargado. Cargado. Hola, mi amor. Vamos al safari, muchachas. Fíjense que me voy a... Voy a vivir a... ¿A dónde? Al Medio Oriente. Al Medio Oriente. Ya tengo listo mi tour. Mi... Mi rebosito. Oigan, pues ya salimos del gran New York. Ahora vamos en camino a... A New Hampshire. Y después de ahí seguimos para Canadá. A Hanover. Ajá. Tú sigues a Montreal. Sí, yo sigo a Montreal. Oigan, pues ya grabé lo que grabé en Nueva York. Muy poquito. Realmente no grabé tanto y todo lo que hice porque... Porque no tenía tiempo y me cansaba y me cansé. Y cuando uno se cansa y cargaba ese morral. Se borraba esa bolsa a todos lados. Y antes de salir del hotel. ¿Te vas a llevar esa bolsotota? ¿Para qué la quieres? Y yo salía con la bolsa vacía. Nomás una botellita de agua. De esta. Iban cuatro cuadras. Y ya el señor había comprado nueces. Ya el señor había comprado una kombucha. Caminábamos otras cuatro cuadras. Y ya el señor compraba calcetines. Y ya el señor compraba una camisa. ¿Y quién creen que cargaba todo eso? Esa bolsa. Y eso fue jueves, viernes. No, viernes, sábado y parte del domingo. Yo como que no manches. O sea, te quejas, te quejas. Y ya y échale y échale a la bolsa. Y yo la cargaba. O sea, miran burros y les ofrece carga. Así que grabé lo que les tuve que grabar, muchachas, Nueva York. Hice el error más grande de la vida. Pero, o sea, no me arrepiento. De, pero es un poquito. De haber conseguido un hotel muy céntrico. Ahí por donde está toda la gente turista. Que, ay Dios mío, tanta gente. Rockefeller Plaza. Sí. O sea, mi hotel estuvo justo en la esquina de la Quinta Avenida. Y la... La Quinta y la 51. ¿Sí, no? Pues ahí, enfrentito del Rockefeller. Enfrentito de la... Por Rockefeller Plaza. Enfrentito de la... De la iglesia de San Patricio. En la catedral. En la catedral de San Patricio. Super céntrico, ¿no? Super céntrico. O sea, abrí la puerta del hotel y... Gentillero para todos lados. Y, ay Dios mío ya, por favor. Pero estuvo padre. Estuvo padre. Y grabé lo que han visto fue lo que grabé en Nueva York. Fuimos a Soho. En Soho no grabé nada, ¿verdad? Me encantó Soho. Soho me encanta. Entonces, la vibra que tiene Soho. Es como más calmado, pero acelerado en otros aspectos. A mí me encantó Soho. Y, pues ya. Ya fue todo por New York. Nos vamos. A Luis lo dejo en New Hampshire. Que él tiene que ir a estudiar. A ver si espero que estudie. Espero de que no... Que aprenda bruto algo. Esperen, pues sí. Espero de que no vaya a la casa chica de New Hampshire. Y yo voy a seguir mi camino hacia Montreal. Allá yo creo que sí les voy a grabar un poquito más. Porque yo tengo ya mis planes de lo que voy a hacer. Lo que pasa... Y quiero que hables. No, no te dejes callado. Defiéndete, cabrón. Defiéndete. Lo que pasa es que Luis, híjole. No planea los viajes. No planea nada. Luis es como una perrita que ha vivido una enjaulada toda su vida. ¡Vámonos! Abre la puerta del hotel. Vámonos a la calle. Y se dejan ir desbocados sin dirección. A lo que les depare el destino. Tengo una idea. No, no tienes ni chingada idea. Y está bien. A mí me gusta ese tipo de espontaneidad. Hasta un cierto punto. Porque luego caminas, caminas, caminas. Y descubres, descubres, descubres. Pero lo que pasa en Nueva York, tú no sabes. Te vas por una calle que no hay nada que ver más que basura y ratas por la calle. No es cierto. Baby, cállate. Las pinches cucarachas ayer en mis zapatos. Por eso. En la 5ª avenida. Y eso es en la 5ª avenida totalmente. Estamos ahí. O sea. Sí. Pero igual. Luis camina, 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 camina. Y con zapatos elegantes. Y zapatos elegantes. Porque le prohibí chanclas. O sea, no. Unas ampollas que le salió. Pero bien elegante el hombre. El primer día caminamos 14 millas. Sí, no manchas 14 millas. El segundo, 10 millas. Como 10 millas. Ya hoy, 0. No, como unas 3, 4. Es un montón. Pero esto está padre. O sea, it's okay. Pero cuando venga a Nueva York, el consejo que le puedo dar es de que planee sus lugares que quiere visitar, que quiere ir, que quiere ver. Para que no camina lo loco. Pero viste muchas cosas de cualquier manera. Cosas que no había visto en mi vida, claro. El World Trade Center. Bueno, pero no. Pero otras cosas que nos encontramos. La Statue de Liberty. No, no. No fuimos. No fuimos. No, por ahí está de lejos. Está de lejos. Cualquier la ve. Hasta la ve por una... No es algo que me interese ir tampoco. O sea, sí, qué padre cultura. Leo. Bye. Se acabó. Central Park. Exacto. Grand Central Station. Lo miramos lo típico de toda la vida. Pero sí, planea su viaje mejor. Ya a mí me tocará solito en Montreal. ¡Ay, qué emoción! Wow. Miren, los freeways aquí de yendo de Nueva York a Connecticut, pues están súper padres. No como California. Aquí todo está verde. Ustedes saben que en California en el verano todo está seco. Propenso a incendios. Y ven acá. Todo está precioso, verde, bonito, freeways. Bueno, están bien, están bien. Así que nos vemos al ratito desde el segundo punto. Sale.